Y entre tanto, el nivel de alerta fue elevado en Filipinas por el super tifón Manhut, que con el paso de las horas se hace más fuerte, con ráfagas de más de 250 kilómetros por hora. Tocotierra en el noreste del país. Todas las regiones del norte de Filipinas están a la espera del potente tifón Manhut, de categoría máxima 5, y que se espera toquetierra en las próximas horas. La alerta crece por los efectos devastadores que podría tener, como dejó el super tifón Haiyan en el año 2013, que a su paso dejó 6.300 personas muertas. Muchas personas se verán afectadas por la tormenta, por lo que aquí en el Centro Nacional de Operaciones de Socorro estamos empacando estos productos para aumentar los suministros de aquellos que necesitan nuestro apoyo. El gobierno filipino ya inició las tareas de evacuación de las familias que viven en las zonas más vulnerables. Hasta el momento han sido movilizados alrededor de 30 millones de dólares para responder a la emergencia. Según pronósticos de la Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos de Filipinas, el tifón se fortalecerá en las próximas horas antes de tocar tierra. Las autoridades mantienen el llamado de emergencia a toda la comunidad, comparándolo con el devastador tifón Haiyan, que dejó millones de desaparecidos y 16 millones de damnificados.